muy buenas he de admitir que el título de este vídeo es un poquito clickbait porque yo no tengo ningún model 3 no ahora sigo como vosotros cualquiera que vive en europa esperando pero es por una buena causa os quiero presentar a jose madrigal que él sí tiene un model 3 y es él quien va a contestar a vuestras preguntas os recomiendo iros a la web de paseteroeléctrico punto es aquí la tenéis y tenéis que veros este artículo os voy a poner de todas formas os voy a poner en el campo de comentarios debajo de este vídeo el enlace directo a este artículo para que veáis de qué se trata pero básicamente en el artículo os presento el canal de youtube de jose madrigal él vive en california y es el afortunado poseedor de un model 3 una de las primeras unidades os pongo también un pequeño vídeo en este artículo una carrera de aceleración entre un model s 70 d y un model 3 para que veáis cómo andan y sobre todo os lanzamos una propuesta jose y yo estamos en contacto hemos hablado y vamos a hacer un vídeo colaboración para contestar a vuestras preguntas sobre el model 3 así que la idea de todo esto es que escribáis en el artículo no aquí en youtube en los comentarios si escribís ahí las preguntas no las vamos a tratar no las vamos a poder leer pero si os vais a la web paseteroeléctrico punto es y ahí en los comentarios del artículo dejáis vuestras preguntas jose y yo vamos a seleccionar las mejores y os las vamos a contestar en vídeo yo le lanzaré las preguntas a jose y él contestará en su canal de youtube a varias preguntas que le hagamos enseñando cosas y detalles del vídeo he visto que ya hay algunas muy interesantes así que os animo a seguir haciendo preguntas de hecho yo también tengo preguntas que ya ya le lanzaré a jose cuando haga la primera parte de la vídeo colaboración así que nada esto es todo os recomiendo visitar el canal de youtube de josé madrigal os pongo también un enlace aquí debajo para que podáis acceder directamente a su cuenta recomiendo suscribiros tiene muy buena calidad sus vídeos buena edición buena producción buen contenido así que ya que en europa no tenemos model 3 y yo no os puedo enseñar nada sobre el model 3 vamos todos con jose él nos lo enseña ¡Sateloréctrico! ¡Aú! 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 ¡Gracias!